Con el permiso de la Presidencia, saludo a los compañeros diputados y diputados y a las personas que están a la sesión del día de hoy. Sin lugar a dudas, el dictamen que hoy se presenta al Pleno representa un avance significativo en el ordenamiento y en la mejora de las condiciones financieras del Estado de Quintana Roo. Quintana Roo, como es del conocimiento público, es un Estado con la mayor deuda per cápita del país. Somos la entidad que paga la tasa de interés más elevada por concepto de crédito solicitado por las administraciones anteriores. Todavía el día de hoy, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó un estudio sobre la transparencia de la información presupuestal de las entidades. Y nuevamente, Quintana Roo ocupa el último lugar de todo el país. Esto habla de las condiciones de desorden financiero y de mala administración que se vivió en el sexenio inmediato anterior. En este sentido, este paquete de iniciativas que presenta el Poder Ejecutivo de Quintana Roo, llega un momento oportuno para enderezar el rumbo y para establecer las nuevas bases hacia el futuro. Si bien no enmienda los errores del pasado, sí sienta las bases de lo que debe ser una mejor optimización de los recursos públicos. Y ahí también quiero aprovechar para reconocer el trabajo que hizo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación para hoy, que se cumple un mes del cambio de poderes, tener listos el viernes anterior estas iniciativas que presentó el Ejecutivo. Aprovecho para saludar a los subsecretarios de Cefiplan, Jaime de Cetina y Patricia Lima, quienes están presentes en la sesión de hoy, que fueron parte del equipo que encabeza el maestro, el doctor Juan Vergara de Cefiplan, quienes presentaron estas iniciativas el viernes, ayer en comisiones, hasta horas de la madrugada del día de hoy, estuvimos sesionando a los diputados, debatiendo y aprobando el dictamen que hoy se lleva al Pleno sobre este paquete de iniciativas. En ese sentido, me parece que debemos aprobar por unanimidad estas reformas que van a ayudar a poner orden en las finales de Quintana Roo, que van a establecer controles para la contratación de deuda, que van a permitir transparentar todas las finanzas del Estado de Quintana Roo y también que quede claro que estas reglas no traen ningún mensaje implícito de que la administración del gobernador de Carlos Joaquín González pretenda solicitar un refinanciamiento de la deuda. Recordar y hacer eco de las palabras de la postura del Poder Ejecutivo a través del Secretario de Finanzas, que van a buscar con estas nuevas reglas que hoy aprobaremos en esta decimoquinta legislatura, renegociar la tasa de interés que hoy pagamos y que nos cuesta alrededor de mil novecientos millones de pesos al año por concepto de deuda pública y que ello implique una reducción aproximadamente de seiscientos millones, que es lo que se mencionaba ayer, seiscientos millones que con estas nuevas reglas, en lugar de destinarse al pago de deuda, podrán emplearse en temas de mayor urgencia, como la salud, la seguridad pública, la educación, el desarrollo social. En ese sentido, hago eco de estas palabras que la administración actual no pretende incrementar la deuda y que hacia el dos mil veinte puedan estar ya en condiciones mejores de las que hoy viven las finanzas del Estado de Quintana Roo. Por eso, como presidente de la Comisión de Hacienda, hago un exhorto, compañeras y compañeros, para que podamos aprobar por unanimidad el dictamen que aquí se ha presentado. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra